Bienvenidos, la temporada de gripe ya está aquí y es posible que hayan oído hablar de la nueva vacuna de COVID-19, de la de la gripe, y para eso yo dije, hoy me voy a conectar con el doctor Jorge Otañez, director médico asociado de True Care. Doctor Otañez, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, María? Un gusto verte de nuevo, un placer estar por aquí, gracias. Bueno, doctor, tengo tantas preguntas, pero a ver, vamos a empezar por la vacuna de la gripe. Ha existido desde años y años. La recomiendan que nos la pongamos al año, pero ¿usted considera esto seguro o se considera seguro? Díganos, ¿cuándo nos debemos de vacunar? ¿Es cada año? ¿Cómo está esto? Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente es una vacuna que es muy segura, que ha existido por muchos años. Se recomienda ponerse una vez al año. Generalmente la temporada de la gripe empieza por ahí en el otoño, invierno. A veces se puede empezar antes, como el año pasado, y se puede extender más. Y ya a partir de agosto, desde agosto, septiembre, empiezan a verse disponibles las vacunas y se empiezan a poner. Ya ahorita ya contamos con las vacunas, ya hemos empezado a vacunar pacientes aquí con nosotros. Aproximadamente toma dos semanas al cuerpo para generar esos anticuerpos, esa defensa, para que la vacuna empiece a funcionar. Entonces, en cuanto antes se ponga mejor. Y está recomendada para todas las personas mayores desde los pequeñitos de seis meses en adelante. Y con particular atención a esos pacientes que tienen problemas, enfermedades crónicas, que tienen niños menores de cinco años o mujeres embarazadas, que son los que están de más alto riesgo en tener complicaciones contra la influenza. Porque mucha gente dice, ¿para qué me la pongo si de tomo me da la influenza? Lo que hace la vacuna es prevenir las complicaciones de que uno vaya para el hospital o vengan otras cosas. Probablemente sí se pueden enfermar de la influenza. No previenen si la influenza como tal. Son las complicaciones y eso es lo más importante, pero es una vacuna muy, muy segura. Y algo que me gustaría compartir es que hay un mito por ahí circulando de que las personas que son alérgicas al huevo, no se pueden poner la vacuna y eso no es correcto. La vacuna es segura en personas que tienen alergia al huevo también. Perfecto. Oiga, este TikTok nos trae. Dios mío, doctor. A ver, doctor, ahora que nos explicó esto también, qué bueno. Hay la nueva vacuna de COVID-19. Ya está actualizada. Díganos un poco de esta vacuna. ¿Ya nos la podemos poner? ¿Sí? ¿No? ¿Nos la podemos poner también a la vez que la vacuna de la gripe? ¿Cómo está esto? Sí, correcto. Hace el mes pasado, poco menos de un mes, la CDC aprobó ya esta nueva versión de la vacuna del COVID-19, que es la versión más actualizada en 2023, 2024, y esta incluye protección contra las últimas variantes que están circulando actualmente del virus del COVID-19. Igual la situación aquí es que previene las enfermedades, las complicaciones del COVID-19. La gente puede igual enfermarse. A veces dicen, pues esto ya es muy leve, ¿para qué me la pongo? Pero previene las complicaciones y hospitalizaciones por COVID-19. Personas que consideren vacunarse, igual, esta está aprobada para mayores de seis meses hasta todas las edades. Y ya en los pequeñitos es mejor tener una plática con su pediatra, porque todo depende de qué vacunas han recibido antes, qué dosis, qué tipo de vacuna recibieron. Pero actualmente ya para todos estar actualizados, se requiere que se ponga esa nueva vacuna para que tengamos esa protección actualmente contra el COVID-19. Y sí, se puede poner al mismo tiempo que la vacuna de la influenza también. Ah, qué bien. Así nos ahorramos tiempo, doctor Otañez. Gracias de verdad, como siempre, por estar aquí con nosotros. Recordarles a ustedes que nos están viendo, visiten TrueCare para cualquiera de sus necesidades, ya sea visitas regulares de rutina, enfermedad, vacunas. Busquen un TrueCare cerca de ustedes. Aquí les dejamos la información para que se contacten. Y una vez más, doctor Otañez, gracias por su tiempo. De nada, mucho gusto. Buen día a todos.